Soy como soy, tú no me digas nada, porque yo sé que eso es lo que es más hilo. No, 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 que tú no estás en nada, ven para acá, que yo te voy a enseñar, la vida es muy corta, mira, cuando te hago, cuando te hago, viva y vacila. Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, cuando tú te vas, lo que tú te llevas, lo que tú te llevas, la noche es lo que has gozado, ponte en agua, viva y vacila, ponte en agua, viva y vacila. ¡Ajá! 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 ¡Qué estoy pasando! ¡Con el palito y nadie! ¡Ajá! Haciendo, huercito, huercito, huercito más al espejo, oye, si tú no vacila, ponte en agua, viva y vacila. ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! Ponte a vacilar, mamá, ponte en agua. ¡Haciendo, no, 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 no! ¡Ahí, no, no! ¡Vaya hablando con Rosalito Hinares! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!